Quiere también acompañar en la lucha y visualizar la situación del docente mediante este cristo que lo están tallando. Nosotros visualizamos esta situación como un calvario que el gobierno ha situado al docente y no le está dando la importancia que realmente tiene que tener la docencia en la parte educativa. ¿Este cristo va a ser colocado en el Cerro de la Cruz? Exactamente, mediante una misa y también la bendición se lo llevará al Cerro de la Cruz. Sí, exactamente. ¿Y por qué eligieron simbólicamente realizar un cristo esculpido en madera? Justamente por la religión, por la perseverancia de nuestra religión y sacando la semana justamente religiosa. La técnica que estoy empleando es talla directa con motosierra, es un trabajo hecho 100% con motosierra. Las dimensiones del trabajo miden aproximadamente entre 6 y 7 metros, con cru y todo, de cuerpo solamente 3 metros y centímetros. Ya hice para varias iglesias así de carácter muy muy humilde y bueno es por eso que me gustan, me gusta ser cristos que nazcan desde ese contexto, desde la sencillez, desde la humildad, desde el oprimido. Es lamentable, yo lamento que se vea esto de otra manera y bueno yo solamente espero que surjan trabajos desde el contexto social. ¡Gracias!